La hija de Nicole Newman la mandó al frente al aire en una entrevista Nicole Newman protagonizó un incómodo episodio mientras se encontraba pronta a irse de viaje por primera vez junto a Indiana, a Yegra y Sienna y su nuevo novio. Una escapada soñada a un lugar soñado que no quería revelar, pero una de sus hijas deschavó todo. La top model contestaba las preguntas del notero de Los Ángeles de la mañana y evitaba dar demasiados detalles de lo que sería un fin de semana diferente. Niki siempre se muestra a medida ante las cámaras, y busca decir lo justo y necesario cuando de su intimidad se trata. Era un momento importante para la diosa ya que probaría la convivencia entre sus hijas y su reciente pareja, Matías Tassin, dando muestras que la relación sentimental va en serio. Quería tener todo bajo control, sin embargo, la rubia quedó sorprendida cuando una de las pequeñas dejó atrás el misterio y sacó a la luz el secreto. Ya por embarcar en el aeropuerto, el periodista consultó a la modelo a donde iba a ir a pasear, pero Nicole intentó mantener silencio, pero ahí fue cuando una de sus hijas, a pura inocencia, deschavó los planes. A Bariloche, se le escuchó decir muy tierna. En cuanto a la prueba de familia ensamblada, le preguntaron si irse de viaje con su flamante novio y las nenas no era algo parecido de lo que ella se había quejado de Fabián Cubero y Mika Biciconte, a lo cual Newman contestó tajante, no, yo no me quejé de esa situación. Lo que no corresponde es que los chicos duerman con personas que no son su papá y su mamá en una misma cama, que es muy diferente, lanzó.